Bueno, para lo de arreglar un poco el triángulo, lo que se puede hacer es que cuando ya tengas el corte, depende de cómo te quede, por ejemplo, esto es un ennegón que aquí te va a dar un problema. Aquí, por ejemplo, se podría hacer una subdivisión entre estos dos vértices, subdivide y del vértice que te queda seleccionas estos dos, letra J. ¿Vale? Y aquí tienes un cuadrado y aquí tienes otro cuadrado. Esto es solo un ejemplo porque, claro, cada corte te va a quedar diferente, depende del tamaño que le pongas. Pero con la letra J se puede unir dos vértices y partir un ennegón. En estas partes de aquí que te pueden quedar así, pues lo suyo sería con SIGMAS H, o sea, perdón, ya me ha ido. Seleccionas estos dos, SIGMAS S, he dicho SIGMAS S, cursor a la selección, no, bueno, sería letra M y decirle que se vayan al centro y se juntarán los dos aquí. Y este de aquí, seleccionas este, el último, el segundo, letra M y le dices que se vaya a donde está el último seleccionado. ¿Vale? O sea, tiene para ir a derecho o al revés, como quieras. Ahora a ver si aquí se lo explico mejor. Este y este, letra M, le dices que se vayan al centro de donde están los dos estos. Y este de aquí sería, primero seleccionas este, con SIG presionado seleccionas este, letra M, con el ratón de donde, M, le dices que vaya al último. Puede decir que vaya al primero seleccionado, al último, al centro, a donde tengas el cursor o colapsar. En este caso, al último vértice seleccionado. Se fusionan y queda solamente uno. Así te quedará mucho más limpia la malla. ¿Qué más? Cuando hagas una extrusión, por ejemplo, vamos a probar a ver, a seleccionar todo el contorno. Bueno, en estas partes, el mismo ya detecta que aquí, claro, aquí hay un triángulo y no hace el contorno entero. Pero bueno, seleccionamos este de aquí y este porque no lo une. Hay vértices duplicados. Bueno, por si hubiera vértices duplicados, letra M, vidistance, esto lo que hace es que si hay un vértice al lado de otro, los une. Y esto sería la distancia. En este caso no había vértices duplicados. ¿Vale? Entonces, seleccionamos, digo, de todo el contorno. Así. Así. Y faltará... No falta nada. Entonces, lo que cuando haga la extrusión... No veo nada aquí. Cuando haga la extrusión, te pones así. En vez de extruir hasta el fondo, haces extruir GY. O sea, en vez de llegar hasta aquí al fondo, lo que puedes hacer es quedarte justo al lado mismo del perfil. Esto lo que hará es que al redondear no se doble todo, dijésemos. A ver. Destruir GY. SY. ZERO. GY, por ejemplo, por aquí. Y aquí lo mismo. O sea, en esta parte de aquí, haces otra extrusión para que queden los dos heches juntos. A ver si ahora se ve. Bien. Entonces, ¿cómo rellenar esta cara? O sea, si esta cara la rellenas con un eneón o un triángulo, te va a crear problemas. Entonces sería lo mismo. O sea, extruimos otra vez. Por ejemplo, así. Y vamos, dijésemos, cerrando la cara. Yo lo voy a cerrar con una extrusión y unir al centro. Pero bueno, esto queda feísimo. Se puede hacer de varias maneras, ¿no? Pero bueno. Para ver el aspecto ahora. Al aplicar la subdivisión. A ver lo que pasa. Una. Y dos. Y ves, lo que te ha subido en la imagen de antes es que te crea problemas. O sea, es que este modificador, aplicado así, indirectamente, curva todas las caras. Vamos a ponernos aquí para que se vea todo lo que es el heche. Aquí. Bien. Que se vea el billet frame y todos los lados. ¿Vale? Y aunque ponga suavizado, o sea, de smooth, se notan las tensiones en las esquinas. Por muy bien que esté modelado, es difícil pasar de un triángulo a una esfera. Pero si fuera un círculo, sí se puede hacer. A un círculo es muy fácil. Solo tienes que crear el triángulo. Mira, voy a hacerlo ya que estamos. Vamos a crear el modo edición. Ah, perdón. Voy a borrar esto. Al centro. Añadimos una malla de tipo círculo a la vista. De tres lados. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, esto sería subdividir para que tenga más vértices. No sé si poner uno más. Bueno, así ya está bien. Entonces sería destruimos, escalamos, y lo convertimos a círculo. Primero, esto si tienes el loop tools activado, en addons, loop, loop tools. ¿Vale? Esto de aquí, si lo tienes activado, esto de aquí, al presionar la letra W, aquí arriba te tiene que salir loop tools, y entonces sería la opción de círculo. ¿Vale? Pero esto sería para otro tipo de modelo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Vale? Y claro, quedaría una opción completamente plana que no tiene nada que ver con la proyección, que es lo que creo que buscas. Se podría hacer, pero ya ves que no queda igual. Y entonces también lo que se puede hacer es, seleccionando los bordes, es aplicarle, o sea, en edges, lo que se puede hacer es, letra N, ítem, mencrease, o sea, crear una tensión, pero aquí no va, no va a funcionar. Una obstrucción. Y un mencrease otra vez. Tampoco. Bueno, no. No sé. Vamos a quitarlo todo. Y entonces lo que vamos a hacer es, GFIDERA. ¿Vale? Esto sería así, no queda mal, pero habría que darle a lo mejor tres de subdivisión, pero se nota que queda completamente plano. No sé si esa opción te vale a lo mejor. Lo de la esfera, o sea, ya te digo, W, o sea, en modo edición, el loop tool sale aquí arriba y tienes varias opciones. Una de ellas es crear un círculo. Recordar que si has escalado el objeto antes, o sea, si la escala no está a 1, es control A y aplicar rotación escala siempre. Esto tiene que estar a 1, porque si no, luego distorsiona lo que es el resto. ¿Vale? De momento nada más. No sé si eso te vale. Bueno. Bueno.